Hola que tal amigos, bienvenidos a Cartel Deportivo, yo soy Papi Pérez Y yo soy Maro Vasco Bienvenidos a este partido de Águilas Ibaeñas y Tigres del Licey Prepárense, si sus uñas no son largas, prepárenlas, se las va a morder Este es un partido no apto para cardíacos, donde las águilas ibaeñas deben demostrar Que lo que pasó en Nueva York no fue una casualidad Y los Tigres del Licey demostrar que allá estaban jugando y que aquí están jugando de verdad De manera que habrá un partidazo en el que los peloteros tendrán que emplearse bien a fondo Las águilas entran con Christopher Morel, entran con un par de jugadores nuevos Llegó Coco Montes con un refuerzo nuevo, por ahí vienen otros lanzadores Y no cabe duda de que el conjunto está haciendo un esfuerzo Contratando jugadores para fortalecerse y tratar de ir por la clasificación Así es Don Papi, unas águilas ibaeñas que están a cinco partidos De la cuarta posición clasificatoria Y pues como usted dice, demostrar que estos tres partidos que jugaron en Nueva York No fueron pura coincidencia Las águilas están bateando bien Están en segundo lugar con .265 Superados solamente por los .275 de los gigantes del Cibao Que están teniendo una temporada fuera de serie ¿Qué necesitan las águilas? Las águilas necesitan pichear mejor y batear mejor La integración de Montero, de Morel, de Encarnación Más los buenos refuerzos cubanos que tienen Prieto y Hernández Debe ser un catálisis junto con Villar, Jonathan Villar Para aumentar la producción y mejorar la defensa Esa es una hipótesis Así es, también Don Papi, apuntar como usted dice, el picheo que se vio mucho mejor En la ciudad de Nueva York Tanto Williams como Miranda Vimos ya al recién importado Tyler Viza Con una curva extremadamente mortal Entiendo yo que Tyler Viza también dentro del picheo abridor Con ese lanzamiento puede hacerle mucho daño al contrario A la hora que se enfrente con él Bueno, Viza ha sido anunciado para lanzar Y también va a lanzar Dinerson Lamet en el día de mañana Esos son los dos picheos que van a enfrentar a los Tigres del Liceo Hubo cambio, porque tenía entendido que era Luis Leandro Ortiz O sucederá uno al otro Es Ortiz Luis Leandro Ortiz Y Lamet va mañana Dinerson Lamet estaría mañana debutando Hacemos una pausa y retornamos en breve Antonito celebra 61 años Hugo celebra 61 años Y hasta Chiqui celebra 61 años Porque en Asociación Cibao estamos de aniversario Gracias a ti y a cada familia que confía y lo celebra con nosotros Asociación Cibao 61 años cuidando cada paso de tu vida Bebri, llegas a la salida cibaeña Había un cambio en la temporada muerta Háblanos de esa Cuando te llamaron para decirte que te habían cambiado a Santiago Bueno, Asociación me llamó fue Ángel Ovalle Y nada, me sentí muy bien Ya que conozco a Ovalle desde que estoy chiquito Y tengo muchos compañeros aquí en este equipo Así que, todo bien Viene de una temporada con los Sorokis de Colorado Donde terminaste jugando unos 85 partidos 11 cuadrangulares, 39 cajas de empujadas El equipo te envía aquí a Dominicana ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, yo sigo trabajando en todo lo que pueda mejorar Mantener una consistencia, haciendo la cosa bien Y todo eso ¿Te enviaron con algún plan de trabajo? Yo ya no Ahora En el caso tuyo, aquí las águilas cibaeñas Necesitando de ese bate de poder Que tú siempre has recibido en esta liga dominicana En un mal momento el equipo ¿Cuáles son tus expectativas? Bueno, ya es dar el 100% Salir todos los días del 100% Y tratar de tener buenos resultados Para que el equipo pueda avanzar Y pueda ayudar a ganar En el caso tuyo ¿Te va lo que es de esta temporada? ¿O hay algún tiempo específico En el que la organización te pidió que te quedara a descansar? Bueno, en realidad hasta ahora No tengo ningún tiempo Vamos a ver más adelante lo que pueda pasar Una temporada donde hay muchos nombres Muchos peloteros jóvenes Que comenzaron jugando bien temprano Muchos veteranos Integrándose más Como en el caso tuyo Ya una persona con mucha experiencia en este riesgo Cuando estaba con la Estrella Oriental Pues ahí así Y contento A falta de disfrutar de la gente veterana que está aquí Y ayudar a la gente joven en los que lo pueda ayudar Tiene la ventaja que tienen muchos veteranos Tanto en el terreno como en el flujado Exacto, sí O echarlos A cada uno de ellos Como ellos juegan Escoge cada cosa que ellos puedan adquirirme A mí y todo eso Está 100% Para el debut en el día de hoy 100% Muchas gracias, Leury Y éxito en esta temporada Gracias, gracias Leary, una pregunta final Tu relación con Tony Peña ¿Cómo ha sido? ¿Cómo tú te sientes con él? Ha sido buena, sí Desde que llegué Él me ha ayudado mucho Me ha hablado mucho conmigo Antes como en primera Como debaté Así que aprovecharlo Ya que es una persona Que ha estado mucho tiempo en el béisbol Y aprovechar todas las cosas buenas Que él pueda brindarme Y ayudarme a ser mejor Gracias Señora, me encuentro aquí Con Anderson Hernández Cuando yo estaba chiquito A usted le decían el menor No me ponga tan viejo De lo mío ¿Cómo haces? No, no Cuando yo estaba chiquito No, no, no Gracias por la oportunidad Recuerda que toda gloria Ahoras de Dios Sí, sí Uno hizo su trabajo Ahí hizo algo Qué bueno Anderson, precisamente Cuando estaba esperando Que terminara con el compañero Quería preguntarte Algo un poco personal Tú viviste la rivalidad En carne propia Desde el terreno Pero ahora estás en otra faceta Dentro de los tigres del Liceo ¿La sigues viviendo igual? ¿O es una etapa Allá que tú entiendes Qué pasó Y que tuviste tu trabajo En esa rivalidad? No, eso siempre va a estar Eso siempre va a estar El Liceo y Águila Siempre va a estar Esa rivalidad Más que tú sabes 23, 22 Eso siempre va a estar ahí El equipo que está más cerca En campeonatos Y yo creo que Que sí, esa rivalidad va a seguir Yo creo que me entraba Siempre va a estar Y esa chipita Y esa chipita De más La chipita Siempre Porque esos fanáticos Tú sabes Los tallos casi siempre llenos Liceo y Águila Y eso motiva más a los muchachos Y la adrenalina pone a un latín Hablaste de que eres coach Ahora y de muchachos Precisamente quería Que tú nos dijeras Sobre las integraciones Que vienen ahora Ya se va a integrar Yair Camargo Se va a integrar La Cocoa Se va a integrar el Chim Más los que vienen por ahí Cuando esos chicos vengan Ya estuvieron el año pasado Pero este año ¿Cómo trabajan De esos grandes con ellos? Bueno, no Tú sabes que esta liga Es así Los que están ahora Están haciendo el trabajo Gracias a Dios Lamentablemente Cuando llegan Como dicen los caballos Ya sientan algunos Y los ponen a jugar a ellos Y uno sigue Dándole la misma práctica a ellos Aunque hayan jugado Grande liga Donde sea Uno sigue Tratando de ayudarlos Y los que están ahí también Para cuando los pongan Que puedan hacer el trabajo Excelente Una última preguntita La vi en las redes Pero te la quería preguntar a ti Porque yo entiendo Que tú viviste eso El batazo más emblemático Para ti En finales Entre Águila y Elisei ¿El Tulilazo O el de Furcán? Bueno Yo en verdad El Tulilazo no estaba Lo vi Bueno, no estaba Fue bueno Porque usted sabe Estaban perdiendo el partido Y eso Pero también el de Furcán Sí, yo estaba ahí En el terreno Y de verdad que no dolió Pero ¿Qué tanto dolió? Claro Nos perdimos Un juego perdido Sea en finales Sea en regular Juego perdido A mí no me ha gustado perder Ni jugando bolita Como dicen canicas Y nosotros perdimos Y tú sabes Eso son cosas Que pasan en el juego Pero a nadie le gusta perder ¿Qué te pareció la serie En Nueva York? Me imagino que fue Una nueva experiencia Para la Liga Pero ustedes ya como jugadores Ya tú estuviste en Grandes Ligas Estos chicos que no tuvieron Esa oportunidad quizá De llegar a Grandes Ligas Y jugaron en un estadio Pero cuéntanos las impresiones De esa serie en Nueva York Estuvo bien Estuvo bien No tanto para los peloteros Tú sabes Porque ellos están en el juego Nadie sabe Cuando ellos puedan Subir a Grandes Ligas Y pisar un estadio así Pero los fanáticos Principalmente Aguiluchos Y Liceísta Yo creo que ellos Se lo gozaron En verdad Ellos se gozaron eso Y ese estadio De verdad yo te digo Yo jugué en los MEC Unos cuantos años Y yo creo que La única vez que yo vi ese estadio Así Así Como estaba full Fue La serie divisional Cuando jugamos Contra San Luis Ok Que había muchos fanáticos Pero ese estadio Yo no lo había visto así Nunca O sea que se cumplió La expectativa Entre Águilas y Liceí En Nueva York Si los fanáticos Apoyaron Y fueron al estadio Se vieron todo romo Como dicen Acabaron con todo Y Se dio bien Se gozó Sí se gozó Nos dieron todo Como dicen Eso es así Bueno Gracias Anderson Por la oportunidad De compartir contigo Un honor para mí Por el calibre de pelotero Que eres en esta liga No muchas gracias Muchas gracias Mi hermano No hay problema Y yo no lo diga Amén Bendiciones a ti también Nosotros seguimos Para los que levantan sus sueños Haciendo la mezcla perfecta De tiempo Pasión Y resistencia Que saben que el futuro De una nación Se construye poniendo Su granito de arena Y que lo grande De una obra No es el tamaño Sino los sueños Que viven en ella Hoy Reafirmamos Nuestro compromiso De representar A esos expertos Que hacen Que cada una De sus obras Sea maestra Cemento Panam Para expertos En obras maestras Seguimos aquí En cartel deportivo Desde el estadio Ciba Bueno a mis espaldas Ahí ustedes están viendo Que están llegando ya Los jugadores De los Tigres del Licei Y así mismo Como llegan ellos Don Papi También Hay jugadores Que prontamente Le van a llegar a ellos Para estar en su rostro ¿Cuáles son esos hombres? Bueno Ya está confirmado Que Yair Camargo Está con el equipo Lo que hay que ver En qué partido Va a debutar Si lo hará aquí En Santiago O si lo hará mañana En Santo Domingo Para el 15 De este mes O sea mañana Entra El joven Eli de la Cruz Mientras que Ronnie Mauricio El MVP De la temporada pasada Estará entrando En la primera semana De diciembre O sea que Los Tigres Se van fortaleciendo Y necesitan fortalecerse Porque no es verdad Que los Tigres Son un equipo superior Al resto Al resto de la liga Ellos van a tener Necesariamente Que reforzar Así es Como lo están haciendo Los Gigantes Que anunciaron A varios jugadores A varios jugadores A las estrellas orientales Que yo no sé A dónde que consiguen Tantos peloteros Los Toros del Este Que todos los días Tienen un refuerzo nuevo Así es Y Básicamente Eso se debe A que Hay inestabilidad En la tabla de posiciones Los equipos No han logrado todavía Tener lo que se llama Un Teamwork Así es Yo siempre lo he dicho Noviembre Va a definir Los clasificados O sea que El que se derrumbe aquí Se va a derrumbar Y así mismo Como usted dice Los equipos sufren En este mes de noviembre Ya que muchos De los importados Regresan A Estados Unidos Para el día de Thanksgiving No vuelven más Y como usted dice Hay equipos Que se han estado supliendo Los Gigantes Ya anunciaron La entrada De El rodillo Ronald Guzmán Las estrellas Hoy también Anunciaron A Jurickson Profar Jugador con experiencia De Grandes Ligas Y ahí está Andy Rodríguez El cacho de los piratas Jugando Jugando Así es Y tienen a Robinson Cano Y por ahí viene Y también se anunció Que probablemente Venga Tati Y para allá iba El día uno Se dijo Que Johnny Cueto Debutaría Frente a Águilas Con las estrellas Así que Vienen muchas cosas más Para estos equipos En esta parte ya De la temporada Que se está poniendo adulta Esta es la temporada Más ilustre del año Donde los enfrentamientos Los ven a ti Todo el país Estamos hechos de bacon Bol, 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 bol Estamos hechos de bacon Bol, 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 bol Estamos hechos de bacon Bol, 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 bol Bol, 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 bol Estamos hechos de bacon ¡Esa va a caer! ¡Se sienten los relámpagos! ¡Esto se va a poner bueno! ¡La lluvia no para esta fiesta de palo! ¡Disfrutemos junto a Ban Reservas la pasión por la pelota! ¡Los dominicanos estamos hechos de béisbol! Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.